Salve Cari Fratelli Salve, estoy hablando en italiano, excusa Estamos acá en la metro con Jair, Alin y yo Y yo Y estamos andando para el Vaticano, Plaza San Pedro a ver el arbolito y el pesebre El pesebre Bueno, seguinos, vení con nosotros Vamos a Jair, va concentrado Jair Alin, con nosotros, Alin saluda Eso, muy bien Ahora vamos a pasar por un lugar Jair, vamos a pasar por un lugar Estamos en un lugar Sí, no Donde podemos encontrar cualquier Alimento, cualquier cosa de todo el mundo Ahí donde yo compro la yerba La yerba si fuma, eh No, pero esta es otra cosa, no es esa Esa yerba, es otra Ahora vamos a pasar cerquita de su lugar Castroni es un negocio donde compramos la yerba La yerba mate y todas esas cosas Eh, así que ahora estamos Este es Alin Este es Alin Alin, acá, acá este, ves Efecto, señores, miren Miren lo que hay acá En pleno centro de Roma ¿Ves? Sí Ahí está Aquí yo compré Oni De tanto en tanto Dulce de Leche La Argentina Me gusta Esto es de Argentina ¿Cuál es esta? Hierba mate Esta es de Uruguay Argentina 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 Cachamay Cachamate Esto es... Esto es... ¿Qué? La nuestra por troco es... No, yerba Ah, no te mostré nunca La fuma, no pongo así No, la fumamos La tomamos La tomas Ah, que tú ¿No has visto el mate, tú? No, yo no ¿No has visto el mate? No ¿Nunca? No No te mostré Loro mencionó un poco de la colombiana No Guarda, mira Lui es que Alfajores ¿Y su ego? ¿Cuál es el argentino? Lui y su piccolo argentino que es dentro de Lui Ah, el su ego ¿Qué estás diciendo? Dilo El su piccolo ego Lui y su piccolo argentino que es dentro de Lui Bebo no cuelo Está diciendo que nosotros los argentinos que tenemos un pequeño argentino adentro El ego sería Tomamos esto juntos Sí, un pequino Pequeño 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 Vamos Un pequino Un pequino Un pequino Tiene que estar atento a la billetera La billetera La billetera Ah, la billetera La billetera ¿Cómo dicen ustedes? La billetera Billetera De billete De billete Los billetes Mucho frío Mucho frío ¿Has visto? La calefacción Beth paid Mi Tiene que Tenemos que cruzar así como se puede porque no hay semáforo Parece ¿Ves cómo se te cruzan? Papá Noel, a ver si lo filmamos y después me cobro. ¿Cómo se dice? Papá Noel. Papá Noel, sí. Salve. ¿Papá Noel? No, eso es el arbolito de Navidad. ¿Cómo? Árbol de Navidad. Pero cuánta gente, señores. El Museo Vaticano para la derecha. Para la derecha. Ustedes pueden ver, abundan las banderas argentinas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mirá. Las banderas argentinas. Abundan. ¿Quién encuentra una? Por todas partes. Esta es la séptima que veo. Ya hay otra. Bueno, estamos por entrar al Vaticano. Acá con Alin y Jair. Está lindo, ¿eh? Está lindo, ¿eh? Lindo. Está lindo. Muy lindo. Muy lindo. Ah, mirá la música. Ah, vamos a ver. Por eso tanta gente. Música, señores. Sabían que venía uno. Sabían que veníamos. Sabía que venía el Peregrino Gris a hacernos su... Peregrino Gris. Su... Está la banda. Música, ¿verdad? Que lindo. Están bonitos. Música, espérate. Música, espérate. Música, espérate. Música, espérate. Música, espérate. amarillo, amarillo patito bravo llegamos justo cuando termina la orquesta sembra que van a iluminare la cúpula hacemos arreglo quiero ver el pesebre el pesebre el pesebre Jair unas palabras para el público iluminaron la cúpula que felicidad que puedo decir ustedes pueden apreciar los comentarios de mis hermanos la verdad que son muy lindos ¿y ahora? ¿qué hacemos? vamos allá, ah vamos se puede pasar ahora vamos a ver el pesebre síganme los buenos oh come ye faithful joyful and triumphant oh come ye oh come ye to Bethlehem come and behold him born the king of angels oh come let us adore him oh come let us adore him oh come let us adore him in Christ the Lord God of God light light of light lo he appores ¿cara bello? 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 Oh y o Orlando que se sumó ahora Jair o Alin que ya estaba y estamos volviendo a casa dejamos atrás el Vaticano Vamos a poder tomar el colectivo ¿A quién nos deja más vecinos a casa? ¿A quién nos deja más vecinos a casa? No No A quién nos deja más vecinos a casa No A quién nos deja más vecinos a casa No A quién nos deja más vecinos a casa A la próxima No Siempre los 160 Aunque la paz Los 160 Yo no lo aprendíamos de vuelta 15 que esta la maravillosa la maravillosa mas lo es que yo venga para que lo venga para que lo venga a comer te extraña lo es que se siente la mancanza si, la cuesta es una... la muerte injusta ehh si si, siempre si esta feliz jajajajajaja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!